Está picando, Fornillo por arriba, Fornillo, Fornillo ¡Gol! 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 De Juventud, el pícaro Fornillo por arriba de Bertoli, jugado Con dos en el fondo, se tenía que desproteger el equipo de Delfino Y lo paga Caro, dos para Juventud, cero Patronato Lo hizo cara de Ángel, Delf, Fornillo Lo mató de contra Juventud a Patronato, aún faltan algunos minutos